Las constantes lesiones de Leo Messi desde abril a esta parte han dejado a Frank Ribery y Cristiano Ronaldo como los principales candidatos a hacerse con el FIFA Balón de Oro 2013, que se entregará en Zurich el 13 de enero del próximo año. En esta edición, como novedad, habrá cinco finalistas y no tres, como era habitual. Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Frank Ribery y Zlatan Ibraimovic parecen seguros. En la quinta plaza se la disputan hombres como Neymar, Arjen Robben o Robert Lewandowski. Los seleccionadores y capitanes de todas las federaciones afiliadas a la FIFA y los corresponsales de la revista France Football en todo el mundo deberán emitir su voto antes del 15 de noviembre, en apenas unos días, por lo que todos los partidos que disputen Cristiano, Ribery y el resto de candidatos a partir de ahora ya no tendrán ninguna influencia en el ganador final. ¡Gracias!